Hay algunas formas de enriquecer una salsa veluté. Si desea darle más cuerpo, puede agregar unos cuadros de mantequilla o adicionar un poco de crema para darle brillo. La salsa también puede ser enriquecida con una combinación de yemas de huevo y crema aliezón, que se prepara combinando tres cucharadas de crema por cada yema. Una vez están bien mezcladas, se debe atemperarlas dentro de la salsa, asegurándose que ésta no hierva, pues solidificaría la proteína de las yemas.